¿Ropa cochina? Estamos listos para empezar nuestro día. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Bueno, todo aquí, bueno, salió alto, loco Buena Vamos, chiquillos ¡Antoni! Buen a todos, chiquillos ¿Te gustó? Está perfecto Está perfecto Tuvimos mucha suerte No, tenías que ir muy rápido y llegar ahí No, te deja colgado ahí arriba ¿Fijaste cómo dio trepé para arriba? Sí ¡Caí más duro! Buena ¡Catch! ¡Guau! ¡Toki! ¡Guau! ¡Buena! ¡Buena Toki! ¡Guau! 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 ¡Se me cagó la batería! No tengo ni un token atrás y estoy dando unos fondos más o menos, pero no se siente tan pesado como suena Hay que hacerle así un arte, el nano dijo que lo iba a tallar entero Adelante señor, yo quiero ver al tío nano saltar esta Buena Toki Antony tiene manejo, con configuraciones se potenciaría así No, 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 no Ando Mi nombre es Germán Berjan, soy uno de los dos chicos del continente que vinieron acá a la isla a hacer un sendero de mountain bike Nos contactó Nano, Hawa y Toki Araki Vinimos básicamente a tratar de tirar para arriba el deporte, darle un lugar a los chicos de Rapa Nui para que tengan su espacio para poder andar en bicicleta Así que tiene realmente de todo, tiene para todos los niveles, tiene para todo tipo de bicicleta Así que la idea es poder unir un poco más la isla con el continente Y seguir tirando para arriba este hermoso deporte que no he enseñado tanto que es el mountain bike Bicicleta de montaña Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ignacio Rojo Bueno, vengo desde Santiago para acá a la isla, invitado por Nano y la familia Araki La verdad que ha sido una tremenda experiencia Yo me dedico profesionalmente al mountain bike hace ya más de 15 años Terevaca ¿Qué estás diciendo señor? Estamos viendo el sol, la salida del sol acá en Terevaca con Germán Con el océano, las nubes, está hermosa Oh yeah Nano, ¿qué haces? Grabando un poco ¿Grabándote? Sí, algo Acaba de pasar el subtijo invierno, así que estamos viendo el sol volver hacia los otros Matemati Son las 8 de la mañana y están haciendo una sesión de fotos los chiquillos en el Terevaca En un lugar más helado que culo de pingüino Con un amanecer Uuuu, espectacular hermano Mira esos colores Estas son escenas bonitas en Rapa Nui Tocchi, ¿cuánto tiempo llevas parcheando esa metropolis? Como 20 minutos No he revisado el neumático, le está pasando lo mismo que a mí Me estoy influenciando de ti Tienes el síndrome del niño pinchado De nuevo, vamos, arriba Guay Hop, hop Sin pedalear, sin pedalear ¡Eso! Tú estás ahí haciendo esto ¿Cierto? Cuando vayas rápido Esto no lo vayas a tener Porque va a estar avanzando muy rápido la rueda ¿Entonces? Los pies planos Pesos centrados Te agachas y te echas para atrás Y de ahí partidas hacia adelante ¡Hey! ¡No va! A ver, grande Después cuando le agarras el ritmo ¡Oh! ¡Presor! Esta ahí si le da un juguete, bueno A ver No, me encantaría que la mía tuviese freno delantero Ya no, no, te toca ¡Buah! ¡Buah! Seis para atrás Y ahí le metí en rechazo ¡Ey! ¡Llorando! ¡Eso! ¡Cacarere! ¡Guay! ¡Eso! ¡Súper bien! Haz un caballito y mira para atrás ¡Ah! Yo lo hago A ver Con toda tu fuerza ¡Eso! Talento innato Talento innato Yo no soy el maestro del 180 Pero es mirar para atrás Con harta convicción Y los hombros para atrás Todo para atrás ¡Eso! ¡Woo! ¡Oh! ¡Buena cabros! ¡Esa! ¡Coros! Igual si les faltan cascos Cuando están en el cerro Por favor compartalos Porque esa es la idea, ¿cachai? Proteger las cabezas de todos los que están acá ¡Qué pena irse, man! ¡12D! Dime que esa es ventana, por favor Está demasiado bonito Tomámonos Que estés para acá, compadre Gracias por todo, man Los POU para el Wallride Todo, todo, todo Hasta la próxima Ya se abrió una puerta ya Gracias, Nano Valentín, aquí voy ¡Grande, Nano! ¡Buena, moro! ¡Guay! ¡Guay! Están todos invitados A que vengan a conocer la isla ¡Vengan a conocer la isla! ¡Vengan! ¡Acabemos con los mitos urbanos! ¡Vengan todos y conozcannos! ¡Aquí estamos! ¡Seamos un solo país! Por favor ¡Hasta al final! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Todo, todo, todo! ¡Gracias!